Desde hace ocho días, la Biblioteca Pública Nº 22, ubicada en el Zócalo de Acapulco, permanece sin energía eléctrica, por lo que han suspendido ocho eventos. A pesar de que han reportado a la CFE a través del 071, no han dado solución a este problema, aseguró la directora de la Biblioteca, Temis Mendoza Arismendi. Ahora, no somos los únicos, si ustedes van allá a los establecimientos acá afuera, también tienen ese problema porque el cableado es subterráneo y está lleno de agua. A estas alturas, fíjate, todavía hay agua de cuando llovió, entonces ese es el problema, que se baja y se sube la luz, y nosotros pues también ya se nos compusieron dos reguladores de las computadoras por las altas y bajas, entonces, pues sí afecta, ¿no? Ante esta situación explicó que han buscado solución con un electricista independiente, sin embargo, el problema proviene del cableado y eso solo puede solucionarlo la CFE. Ya vino un electricista, checó, de tres fases que deben de llegar, solamente llega una completa, otra llega menos de la mitad y la otra de plano está muerta. ¿Qué salvo en la comisión? Pues que lo van a ver, pero pues que así nada más, o sea, que ya está reportado, que ya no lo reportemos de nuevo. Con imágenes de Edwin Zárate informó, Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.